Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Hoy os traigo un nuevo gameplay de Arena of Valor Bueno, vamos a bajarle un poquito el volumen a esto Bueno, 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 bueno Ya me están desterrando a la línea de arriba En realidad tendría que ir a la de abajo Porque tenemos dos ATC Tenemos dos magos Así que vamos a hacerlo un poquito más equilibrado Para que, bueno, bueno Así que bueno, me vengo aquí abajo Bueno, ostia, espérate Vamos a ayudar al compañero de equipo aquí Que se haga el rojo Bueno, que no se va a hacer el rojo Si juega en medio, pero Venga, vale Bueno, menos algo de experiencia ganamos Vamos corriendo la línea Y bueno, chicos, yo os traigo un gameplay con M. Ganga No se muy bien como se pronuncia su nombre, la verdad La verdad es que no se muy bien como se pronuncia su nombre Yo prefiero llamarle Mandanga O bueno, no sé, no sé Es un chiste un poco malo Pero bueno, está bien Y bueno, nada, pues estamos aquí Aprobándolo Primeras impresiones Primeras impresiones de este campeón Vale, vale Bueno, en realidad Ya lo había probado anteriormente Espérate, espérate Le tenemos puesta todas las marcas encima Bien Vale, vale, vale Bien, primera baja Y bueno, nada Os voy a comentar un poco Cómo funcionan sus habilidades Un pequeño análisis de sus habilidades Y bueno, vamos con ello Bueno, para empezar tenemos La primera habilidad Que ya como habéis visto Lanzar un hechizo en área Que contamina a los enemigos Que hay alrededor Por ejemplo aquí No tiramos Espérate Que no se lanza Lo lanzamos Y contamina a los enemigos que hay alrededor Bajándole la vida Continuamente Y poco más No tiene mucho más Y bueno, ralentiza Creo que un 30% De la velocidad De la velocidad Del enemigo Y bueno, tenemos la segunda habilidad Que como estáis viendo Es medio Medio tóxica Medio Medio Heller, ¿no? Mira, cuando la lanzamos Al estar al lado De un compañero Lo que hacemos es Recargarle la vida O sea, gelearlo Mira, vamos a utilizarlo aquí Y estáis viendo como Al compañero Le está subiendo Proporcionalmente Un poco la vida Tampoco Es la geleada máxima No es un support aquí De categoría Al 100% Pero Está bastante bien Está bastante bien La habilidad Y la verdad Que sirve mucho Con el rango que tiene Y bueno, nada Poco más Bueno, la última habilidad Ahora la veremos Pero lo único que hace es Atacar en zona O sea, todos los enemigos Que hay en un radio De X De X De X distancia Pues lo que hace es Explotarlos Bueno, provocar explosiones Donde están ellos Y hacerles daño Pero todo esto Es muy importante saber Es muy, muy importante saber El uso de las marcas Y de la pasiva ¿Veis? Cuando atacamos a un enemigo Se le pone una especie De marca encima Esto lo que hace es que Cada vez que Cuantas más marcas tenga Más toxicidad Van a tener encima Y más daño Le van a hacer Nuestras habilidades Al enemigo Así que imaginaos Si alguien tiene 5 cargas Y consiguen lanzarle El combo De todas las habilidades Ya se puede dar Básicamente por muerto Por sea quien sea A ver La verdad es que este Me mola mucho Porque Es muy tóxico Puedes lanzar O sea Es muy tóxico Bueno, sí Porque te lanza veneno Aparte de eso Porque hace un daño Flipante Espérate Uy ¿Habéis visto? Ay Vale, vale Espérate 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 A ver si lo pillamos A ver si lo pillamos Por aquí Por algún lado Lo tendremos que pillar Vale, vale, vale Lo ha pillado la compañera Muy bien Bueno, una baja 0 muertes 2 asistencias Vamos a esperar Que venga con los súbditos Espérate 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 Aquí están Estos súbditos Los suyos Hostia Espérate Vamos Voy a tener que correr Voy a tener que correr Madre mía Madre mía He muerto por la torre Tío Pero que coño Está haciendo esta Que cojones Estaba haciendo Si me he llevado yo Todos los súbditos Madre mía Madre mía Madre mía O sea Te ha tardado la vida En llegar a la torre Con los súbditos Madre mía No me esperaba eso Bueno, ha sido una liada Impresionante Por mi parte Pero es que ha tardado La vida Si es que no No sé No sé qué decir O sea Ha tardado la vida En carrilar Y estaba sola Bueno, nada Vamos aquí La verdad que Está siendo un poco raro Que le estemos ganando La línea A dos personajes Como bien siendo Ormar Y Raz Creo que el otro es Raz Si no me equivoco Que la verdad Es que son Muy potentes Yo creo que si Llevar ahora mismo A Ormar Con 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 lo que me encanta Llevar a ese campeón De verdad Es una gozada Os aconsejo Que os paséis Por el Por el Por el gameplay Que tengo con él Con las primeras Impresiones Y habilidades Y ese tipo de cosas Que no Os vais a arrepentir Es impresionante Ese campeón Es uno de mis favoritos Actualmente Venga, vamos 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 a gelear un poco A la compañera A pesar de la jugada Que nos ha hecho antes Venga Venga, vamos Vale, vale Necesito un poco de ayuda Ayuda Vale Bueno, ya está Ya Hemos toxificado A todos los súbditos Enemigos Hostia, hostia Corre, corre Dale al sprint Madre mía Joder ¿De dónde ha llegado ese? Madre Bueno, menos mal Que tenía el sprint Mora la carrera ahí Para salir corriendo Y porque Tengo para gelear Porque si no Estaríamos jodidos A ver A ver A este si la podemos hacer A ver si la he conseguido Will Venga, vamos Si es que le queda nada A su torre Tenemos que atacar Un poquito más Vale Se está comiendo Todas las marcas Venga Podemos tirar Para adelante Espérate A ver A ver Venga, vamos Ya está Ya está Se acabó Se acabó Bueno, ya está Se la podemos hacer Por aquí Por la banda Lormal Uh, porque nos ha empujado Tío Porque me ha empujado El cabrón Que si no O al menos Nos llevamos Una asistencia Vamos a curar A los compás Vamos a curar A los compañeros Venga, vamos Joder, tío Cómo aguanta El puto Ormar ese, tío Que le hemos lanzado De todo Y el cabrón Nada más que va retrocediendo Y para atrás Y para atrás Y no lo vamos a matar En la vida In the life Venga Venga Por fin Por fin Por fin Venga, ya está Venga En realidad Les podemos robar No, el blue no lo tienen O sea Se lo hemos robado ya Vale Nos vamos a quedar Con su súbdito Bueno, su súbdito no Con el bicho ese ¡Hostia! A la primera línea Se la hemos tirado entera ya Le hemos tirado ya entera A la primera línea No me había dado cuenta Venga Vamos Ah, joder Si le hemos tirado Toda la primera línea entera Pues nada Habrá que pegar una carrera Para llegar ¡Míralo! Ahí está ¡Ah! Joder Madre mía Estaba ahí el cabrón Estaba ahí No puede No he llegado Bueno Bueno Aquí de junglas Que no le podemos robar nada Al menos de momento Y bueno Este personaje la verdad Empieza bastante flojo Haciendo más bien Un rol casi de support Pero os puedo asegurar Que Si lo conseguís fedear bien Yo de hecho La primera vez que lo utilicé Me saqué un MP con él Si lo conseguís fedear bien Y armarlo bien A este cabrón Al payaso este Os lo digo en serio Es muy Es muy difícil Matarlo Te puedes tirar Detrás del enemigo Te puedes tirar La vida O sea Detrás del enemigo No De tus compañeros De equipo Te puedes tirar ahí Toda la vida Y Y básicamente Pues Le estás dando por culo Bien Bien Esa es la toxicidad buena Que a mí me mola ¿Veis lo que os digo? Ahora ya empieza a notarse Ya empieza a notarse Lo que hace Este hombre Venga vamos Espérate Espérate que así lo cojo yo Así lo cojo yo Espérate 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 Este lo voy a coger yo Por la No, no, no Ya no me dejo Venga vamos Venga este ya está muerto Este ya está muerto No nos ha hecho falta Ni un tanque Ni un tanque Nos ha hecho falta Espérate Bien Venga vamos 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 Hostia se ha rendido el enemigo Pero Toma Madre mía La última baja En La última baja En Ahí En el extremo ¿Sabes? Hostia el MVP El MVP Bueno un 7 con 3 de media Que tampoco es mucho Pero Pero joder Han dado el MVP Y es que Yo creo que ha sido esa última baja Habéis visto esa última baja Que le he pegado Ha sido mortal Ha sido Ni la he visto venir Y bueno El farmeo Farmeo Como lo llevaba Bueno si farmeo No lo he llevado tan bien No lo he llevado tan bien Pero ha estado bien La verdad Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Y bueno Nada chicos Esto es Ganga O mandanga O como lo queráis llamar El personaje más tóxico El MVP más tóxico De todo De todo este juego Yo la verdad Me gusta mucho Por el desgaste Que provoca Provoca un desgaste Impresionante Y esto En ranke De partidas De más alto elo Tiene que ser Tiene que ser mortal Y tiene que ser muy jodido Para el equipo contrario Así que bueno Nada chicos Como siempre os digo Espero que haya gustado Arena of Valor Este no En play Bueno nada Las cosas que queráis De Arena of Valor Irme las pidiendo Por los comentarios Y poco más Muchos me habéis preguntado Que como se puede jugar A Arena of Valor En Latinoamérica Lo cual realmente Es muy fácil de hacer Hay muchos Vídeos que lo enseñan En Youtube Y también hay tutoriales Por ahí El problema que pasa En Latinoamérica Es el lag El impresionante lag Vosotros si queréis Os puedo dar consejos En el próximo vídeo Como jugar mejor En Latam En Latinoamérica Y tener menos lag Y hacerlo un poco más Un poco más llevadero Aunque es complicado Pero hay consejos Para hacerlo un poco más llevadero El juego Así que bueno Nada chicos Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima